Esta semana en la Catedral del Derecho Una joven jurista dominicana con una gran experiencia y un vasto ejercicio profesional Dos dominicanos que sean residentes fuera, antes podían divorciarse aquí por este método Ahora dice que los tribunales dominicanos no son competentes para conocer de divorcios de personas que iban fuera, incluyendo dominicanos, simplemente no son competentes Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15, la perfección de la imagen